qué tal amigos bienvenidos a este vídeo tutorial número 19 de la serie de html y css para la creación de páginas web y en este vídeo vamos a platicar un poquito más sobre tablas específicamente vamos a ver cómo hacer que una celda o el dato que vamos a poner que normalmente ocuparía una celda se expanda hacia dos celdas o tres celdas en forma de columna o en forma de renglones entonces bueno a lo mejor suena un poquito extraño ahorita lo vamos a ver yo creo que con el ejemplo va a caer mucho más claro nada más antes de comenzar quiero ver esta otra manera que también podemos ponerle digamos un título a la tabla si se fijan estoy dentro de la tabla simplemente de hecho esta la tabla que utilizamos en el ejemplo de la del vídeo número 16 este y simplemente lo que hice fue bueno entre la tabla y en la primera fila estoy agregando este esta etiqueta que se llama caption tengo las dos también aquí está la de cierre y básicamente estoy poniendo lo mismo que tenía acá en el párrafo estoy poniendo mis manos favoritas de rock y pues bueno el ejemplo que logramos es simplemente está este ese es lo que viene siendo el capción dentro de una tabla ahora lo que voy a hacer es cambiar estos capciones por es de una como si fuera una fila más un table row y bueno también aquí al final le voy a poner table row en igual y para que aparezca un poquito más lo que estábamos haciendo vamos a ponerlo así sí ok vamos a grabar eso y vamos a ver cómo se despliega en la página pues bueno se se alinea con la primera columna entonces ahora que es lo que yo quiero que que me aquí lo que yo quiero es que esto me lo considere como si fuera un encabezado también como parte del encabezado entonces agrego aquí table header y aquí cerramos el table header vamos a grabarlo y bueno ahora sí se parece más a un renglón de la de la primera columna pero bueno yo lo que quiero es hacer un efecto parecido al caption pero lo que quiero es que esta celda me ocupe las tres las tres columnas va a ir entonces lo que voy a hacer es simplemente aquí en la etiqueta de apertura vamos a agregar un atributo que se conoce como col span ahí es simplemente indicamos bueno cuánto se va a extender esa o cuántas columnas se va a extender en este caso es encabezado le ponemos el col span igual y luego entre comillas bueno yo quiero que se expanda las tres columnas entonces le pongo tres vamos a grabarlo le damos un refresh y bueno ahí está el efecto que estábamos buscando precisamente ahora aquí nada más reordené un poquito si se fijan junté Metallica y Guns N' Roses este porque los dos son originarios las dos bandas son originarias de Los Ángeles California entonces lo que voy a hacer aquí por ejemplo es el segundo dato lo voy a hacer un comentario por lo pronto en vez de eliminarlo simplemente lo voy a comentar ahí está ahora vamos a ver cómo se vería eso pues bueno simplemente desaparece este dato de aquí lo que yo quiero hacer es que este dato de aquí se expanda dos renglones entonces ya vimos cómo hacer que se expanda en columnas en este caso fueron tres columnas pues bueno de manera muy similar aquí ahora en el table data pero en vez de columnas yo quiero filas quiero rows entonces le pongo row span igual y entre comillas le ponemos dos vamos a grabar eso y le damos un refresh y bueno ahí está toma el formato del primer renglón en este caso o sea se está expandiendo del renglón donde está Metallica y por eso es que está tomando ese fondo gris igual que Metallica y no el fondo un poquito más oscuro que es el de Guns N' Roses y pues bueno así es como podemos hacer que se expanda varias columnas o varios renglones y bueno nada más para dar un poquito más de estilo aquí si se fijan bueno agregué y puse los dos antes teníamos nada más uno creo que era el auth el que teníamos con puras D y luego aquí agregué ok bueno el even quiero que también me lo hagas un gris pero un poco más oscuro por eso ahora en vez de blanco si se acuerdan si teníamos este gris clarito y los demás eran blancos ahora es gris claro, gris oscuro, gris claro, gris oscuro, etc y bueno sabes que lo que quiero es que mis datos se vean un poquito más centrados y a lo mejor ahorita están muy compactitos dentro de las celdas entonces lo que vamos a hacer aquí es poner los datos del Table Data le vamos a poner un padding de unos 5 pixeles y la alineación de texto la quiero centrar vamos a grabar eso y bueno ahí está le damos un poquito más de espacio al texto dentro de las de las celdas y bueno con el padding y además centramos todos los datos obviamente también pueden cambiar el tipo de letra pueden cambiar el color de la letra todo lo que ya hemos estado viendo de cómo lo pueden hacer con el color, con el font family, font size, etc, etc lo pueden aplicar al Table Data o al Table Header si sabes que, pues en realidad esto quiero aplicárselo acá también el padding, todo este show bueno entonces Table Data y Table Header ok, entonces ahí está, me faltaba sobre todo que se viera lo del padding entonces pues creo que ya se vio mucho más claro entonces bueno pues ahí está cómo hacer que las columnas vaya que la información se expanda a varias columnas o varios renglones y además pues un poquito más de estilo así pueden hacer diferentes colores no nada más para las pares o las impares sino para ambas este obviamente pues no tienen que ser grises nada más pueden usar el color que ustedes quieran aquí estoy usando hexadecimal pueden usar el RGB pueden usar este colores predeterminados como así ponen nada más black nada más pues obviamente asegúrense si van a poner algunos renglones como black pues cambiar el color a este a que sea white o algún color bastante claro que se aprecie este y pues bueno con eso terminamos este este video y de hecho creo que con eso ya vamos a concluir lo que teníamos que ver sobre las tablas entonces no sé realmente que vayamos a ver a continuación pero bueno quédense y seguramente pues va a ser algo bastante interesante gracias por su atención compartan el video suscríbanse y nos vemos en el próximo video